El juzgado de atención permanente de la provincia de Independencia impone un año de prisión a los acusados de asesinar a balazos a un pastor evangélico y también sargento mayor, pastor y sargento mayor de la policía. Le quitaron la vida mientras se encontraba en la iglesia en el municipio de Cristóbal. Recuerden que lo hicieron, anoche lo dijimos, lo hicieron por venganza porque unos familiares del pastor habían matado a un pariente de los asesinos. Venga, de ahí. La prisión preventiva y que se declara el caso complejo en virtud de que en el hecho participaron varias personas más que están aún prófugos y que en las próximas horas vamos a solicitar Olendía Reto. Cogiendo la solicitud del procurador fiscal Justino Cuevas Santana, el imputado Clement Peña manifestó que mató al sargento mayor de Amet con una chilena tipo escopeta. ¿Qué arma tú utilizaste? Una chilena vieja. ¿Una chilena? Sí, cosete en tiro. Porque supuestamente fue la persona que mandó a matar a su hermano, Julio Peña, de 19 años, en la emergencia del hospital de Salinas. Ese fue el culpable de todos. ¿Pero te confirma que tú lo mataste? Claro que sí. ¿Y no te arrepientes de lo que hiciste? Yo como arrepentí, si lo que más tengo es de su valor y para enfrentar lo que tengo. Ellos me acusan. ¿Tú lo mataste, tú lo mataste? No. ¿Y tú tampoco participaste en el caso? Sí, era Noel y yo que estaban ahí los dos. ¿Pero quién fue que lo mató? Él. ¿Él fue que lo mató? Sí. Desde el Palacio de Justicia, en el municipio de Jimani, provincia de Independencia de Ipi Pérez, NSDN.